El Centro Educativo Prebásico, Salvador Maradiaga, les invita a la gran elección de las reinas, dos mil veintidós, celebrando nuestra identidad, día treinta de julio del dos mil veintidós, lugar, centro comunal La Roca, hora, de la una de la tarde en adelante, valor de la entrada, niños, diez lempiras, adultos, veinte lempiras, tendremos, invitados especiales, venta de comidas y bebidas típicas, los fondos a recaudar, serán para la mano de obra de la construcción de la bodega de nuestro kinder, te invita Alexa Eduví Limas, candidata participante del evento, te esperamos.